Mis bros, este video es una colaboración con Big Bath Toy Store a lo que yo denomino el paraíso del coleccionista porque ahí puedes conseguir prácticamente cualquier cosa de Star Wars, de Marvel, de DC, de Dragon Ball, de anime, de lo que tú quieras del universo geek y en la descripción de este video voy a estar dejando un link con acceso a la tienda así como en la sección de comentarios voy a dejar anclado un comentario con el mismo link para que sea muchísimo más fácil así que señores, felices compras e iniciamos ¡Hey! ¿Qué onda gente? El día de hoy vamos a hacer un unboxing doble conmemorando el aniversario número 25 de La Amenaza Fantasma con este par de Black Series, se trata de Anakin Skywalker de niño y de Padme Amidala son figuras que son muy básicas, si no tienen mucho accesorio, no creí conveniente hacerlo así como aquel video por separado así que pues vamos a hacerle este unboxing doble porque quiero ver qué es lo que dice la biografía de Anakin en la parte de atrás y dice que es un descubierto por Qui-Gon Jinn, o sea como si fuera un tesoro y Obi-Wan Kenobi desde muy niño, Anakin Skywalker tenía el potencial para convertirse en uno de los Jedi más poderosos jamás vistos y pues es que si se convirtió en un Jedi bien poderoso, tanto así que pues este wey por culpa de ella fue el que hizo pues que toda la galaxia se fuera al demonio, litografías muy bonitas y lo de Padme dice, era una valiente e inspiradora líder sirviendo primero como reina y luego como senadora de Naboo también era muy hábil con un blaster, de hecho pues esto es el claro ejemplo de que no necesitamos o sea personajes femeninos introducidos a la fuerza con calzador con tal de cumplir una agenda pero bueno, eso es punto y aparte, así que señores pues vayamos a abrir este par de figuras yo creo que esta versión de Anakin era la que estábamos pidiendo durante muchísimo tiempo más que nada porque, no sé, siento yo que el episodio 1 es una película que está muy olvidada este, sí, es complicada de ver, honestamente, la primera vez que la vi no entendía prácticamente nada pero pues es que es una película rara, o sea, no sé, siento que no es para todo mundo sin embargo, este Anakin siento yo que sí está, está bien hecho, está bien hecho tal vez, tal vez la ropita está muy limpia como que su mamá le dijo mijo, se me va a ir del rancho, póngase sus ropas más elegantes, lo voy a lavar su trajecito porque está muy, a pesar de que tiene un wash así como que muy leve siento yo que está muy limpio, esto se puede solucionar pero, pero seamos honestos, o sea, siempre digo que voy a customizar alguna figura y nunca lo hago, pero lo que es el rostro de Jake Lloyd con esas pequitas, está muy bien hecho creo que está sumamente logrado de una manera, este pues bastante fiel a lo que vimos a Anakin o sea, quién fuera a pensar que este niño era el que le iba a dar en toda la madre de la galaxia la pintura del cabello está muy bien hecha el detallado también de perfil, tiene muy buen perfil las bolsitas que tiene de este lado, también el traje interno y pues como les digo, o sea, es una figura que está bastante limpia y pues como que, como que sí, como que no de hecho, las botas, los amarres que tiene o sea, ya sabemos cómo es la gente de ahí, de Mos Espa y es una figura que es muy básica sí, este, me gusta también pero pues vamos a ver qué tal se mueve la articulación no espero mucho de ella, tiene movimiento de bola de este lado los bracitos no suben mucho este, también aquí está, pues esa unión sencilla las piernas también tienen unión sencilla o sea, es una figura sumamente básicamente, básica, vaya pues pero, creo yo que sí captura esa esa inocencia de Anakin está bonita, está bonita la figura sinceramente, está está bien, está bien, o sea totalmente recomendada pero ¿dónde está su único accesorio que incluye? eso es algo que sí siento que me quedó de ver no sé, o le hubieran puesto un casco a una resortera, no sé, cualquier cosa pero nada más tiene esta mochila tiene su canticlora este, botecito con agua o sea, la mochila realmente pues no tiene mucho que decir es lo único que nos incluye este Anakin y vamos a revisar a Padme porque Padme que había visto los las imágenes promocionales y honestamente sí se veía pues un tanto feo lo que era el rostro no sé, como que muy agresivo ese render no les quedó muy bien pero creo yo que la figura en la versión final sí tiene un parecido muy grande con Natalie Portman el lunarcito está muy bien hecho de hecho aquí a Natalie me parece que tenía 16 años algo así cuando se filmó la película y los que son la escultura del cabello está muy bien logrado está muy bien hecho el rostro también me encanta yo creo que eso es lo más sobresaliente de la figura o sea sí sí, definitivamente eso es lo más sobresaliente de la figura pues aquí vemos que tiene todavía su cuerpecito de un adolescente cielos que mal se escuchó eso y tiene estos detalles en color dorado como este tipo de de garigoleado está bien detallado está bien hecho eso es lo que me encanta de las figuras de Star Wars porque prácticamente personaje nuevo que sale es una escultura totalmente nueva digo no dudo que esto de aquí sea como que un molde reciclado pero tiene una estética pues bastante agradable visualmente sí sí luce y de hecho este atuendo este miren aquí ah justamente es lo que les iba a decir porque este atuendo es cuando están en los pantanos ahí en en Naboo cuando van a con los con los cungans a pedirles ayuda y precisamente pues aquí las botitas están llenas de como que de ese de ese fango o sea muy bien hecho muy bien hecho la parte de atrás pues es un hule no tan flexible pero siento yo que sí que sí ayuda la articulación la cabeza va muy bien así hacia abajo tiene una articulación sencilla en los brazos era de esperarse tiene su movimiento en las muñecas hacia abajo hacia arriba y pues tiene una articulación sencilla en las piernas que de hecho esto no se va a poder como que mover así mucho pero te incluye dos accesorios bueno de hecho son tres accesorios nos tiene este blaster que sí se ve muy matón y se ve este otro que se ve así medio pitero pero pues creo yo que que funciona este de acá me encanta el esculpido que tiene es muy bueno y nos incluye también un cambio de mano este pero a ver a ver a ver no entiendo aquí no entiendo según yo estaría esta mano pero de aquel lado o sea te incluye dos manos ah no es que esta esta mano es para este blaster y la mano con la no sé como que un poquito más cerrado este es es esta aquí está es que aquí me quedé viendo unas cosas así que pues nada vamos a acomodar este par de figuras para pues para ya ir viendo a ver a ver qué porque si son figuras básicas me gustaron así como que muy a secas me gustaron pero pues no sé vamos a vamos a acomodarlas como batallé para parar a paz me trae un problemita ahí en la pierna izquierda que está igual con agua caliente se va a solucionar sin embargo qué hermosa postal es esta me encanta de hecho ahí se alcanza a ver como paz me está tirando el cuerpo hacia adelante así como que apúrate chamaco vámonos de aquí pero me encanta cómo lucen estos dos me encanta ya van tres figuras del amenazo fantasma tenemos a Jar Jar tenemos aquí a Padme Anakin el troideca ya se viene en camino y pues es que realmente son figuras complementarias o sea uno sin el otro pues no puede existir digo la galaxia se fue al demonio por culpa de estos dos pero pues no sé no sé ya está en ti si la compras o sea sí es un es que no sé iba a decir que es un must tenerlas pero pero si eres amante de las precuelas sí o sí lo debes de tener o sea así bonitos no te ofrecen mucho pero pero sí es un buen complemento para pues para tu colección ¿no? diría el general Grievous así que señores si este video les gustó dejen ese like donde van los likes suscríbanse al canal no olviden compartir este video con sus amigos coleccionistas fans de Star Wars señores pasao que la fuerza los acompañe y larga vida al imperio